¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero se encuentren muy, muy bien. Nosotros aquí muy contentos y felices y aquí acompañada de mi amado esposo. ¿Quieres contarle tu felicidad? ¡Hola! Espero que estén muy bien. Nosotros estamos muy bien. Les quiero platicar lo que le ha sucedido o lo que ha pasado, como he mirado a mi esposa. Estoy muy contento. Siempre me ha gustado como se ha mirado. Siempre a mí no me importa lo físico sino lo interior. Ah, ella es muy buena persona. Tiene un gran corazón. Ha tomado mucho en serio su dieta, sus ejercicios. Y le he mirado que ha cambiado demasiado su físico. Me había comentado que quería su maxi climber. Lo compré, lo regalé. Y si la ha tomado en serio, la ha usado. Por eso me siento tan feliz. Por haber invertido en algo que sí usé. Ah, más bien yo lo tomo como inversión. Es un regalo que siempre se hace. Yo lo hice del corazón. Sí, funcionó. Yo pensé que... Que iba a estar ahí. Tal vez iba a estar ahí. Nada más guardada. Como siempre. Como siempre. Y comprando cosas. Yo compré una caminadora. Le compré unas vendas. Vendas de resistencia. De resistencia. Y también están guardadas. Sí, las uso. A veces. De vez en cuando. Pero me encantó más la maxi climber. Bueno. Yup. Felicidad. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Has cambiado muchísimo. Pues yo no te pidía que cambiara tu físico, pero pues gracias. Yo te di un regalo. Tú me devuelves un muy hermoso. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por comprármela. Pues no tienes que darme las gracias. Ese es mi deber. Es un deber de un esposo apoyar a la esposa. Cuando la ves entusiasmada en algo. Tú debes de... Uno como esposo debe de decir... Más o menos analizar las cosas. Si es su felicidad de ella o qué. De vez en cuando comprarle lo que... Comprarle sus antojos. Así que pues hombres... A chiquear a sus mujeres. A chiquear mucho a sus esposas porque realmente hay muchas veces que uno no las escucha. Cuando ellas este... Te piden algo de corazón y uno dice... Ah... ¿Para qué la quieres? Ahí la vas a tener. Como les digo... Ella me pidió muchas cosas. Me pidía la caminadora. Se la compré. No me funcionó. No le funcionó. La tuvimos que tirar. Se ya no sirvió. Se es como pudo estar ahí guardada. Luego... Pues... Las vendas de resistencia también. Pues tampoco... Tampoco vio resultados. A las personas al... No quieres ver las... No tratas. Llorar. Porque estamos bien chillonas. Cuando no le quedaba su ropa, cierto. Se ponía un... Gracias por soportarme tantos años. Se ponía una ropa y yo la miraba que se ponía triste. Hasta ahora todavía a veces me pongo triste cuando la miraba llorar, porque... Dice... Yo... Yo la quiero demasiado. No quiero... No sé qué puedo hacer para... Para que un vestido a ella le quede. Y luego dice... Ay... Mi vestido tan bonito. Dice... Y... Ni se lo trataba de poner. Parezco salchicha malamarlada. Eso es lo que dijiste Y de ahí, bueno, pues ¿Qué podemos hacer? Ahora, pues Ya puede ponerse un vestido Ya se mira mucho mejor Así que Todavía con un poco de longita Pero pues Eso no importa Lo importante es que Uno cuando mira uno a su esposa La mira uno Que ya está feliz ¿Tú te sientes también feliz? Uno dice uno Ya se mira más felicidad en la casa Sí, porque Antes de Lloraba mucho Lloraba mucho, pasaba deprimida No quería salir Me sentía muy, muy mal Y ahora me siento muy, muy bien Me dan muchas ganas por salir A todos lugares Antes me daba como penita De salir porque De por sí sufro De ansiedad Y entonces siempre que salíamos A algún lugar Siempre Pues nada más estaba yo pensando Ay, que va a pensar la gente De seguro Que si vamos a un restaurante Van a decir Ay, esta está bien gorda Y mira donde viene Todavía no puede dejar de comer Pero pues Todo es este Buscarle Hay que buscarle De una manera u otra Tenemos que encontrar algo Que de veras Nos ayude Y necesitamos también Este pues Esforzarnos a Y más que nada también Que sientan apoyo A las mujeres Uno como hombre pareja Tiene uno el deber De apoyar a la esposa Y Muy cierto Y este Y escucharla siempre Cuando uno Cuando ella En ese caso Como cuando ella Yo la miraba Que lloraba Y pues Me sentía feo Se siente feo Ver A la persona Que quieres Que amas De triste Y Tú Sin poder Sin poder hacer nada Incluso yo hasta Le llegué a pagar El El Gimnasio Yo también Agarré La membresía Estuvimos yendo Al gimnasio Pero yo no Ella Yo aún así No la miraba Contenta Ahora ha cambiado Mucho Ha bajado Muchas libras Yo no sé cuántas Pero Ha bajado Demasiadas libras Y pues Más adelante Les mostramos Las fotos Hay unas fotos Que Ustedes van a decir Es verdad No es porque Estemos Este Nada más hablando O que tratemos De engañarlos Es un Estamos haciendo Este Mensaje Más bien Para las parejas No nada más Para las mujeres También para los hombres Si hay un Un hombre Que pues Necesita Usarlo Si Esta es para Todos aquellos Que Que Han intentado De todo Así como yo Y no han logrado Bajar El peso Pues yo les Recomendaría Que se Compraran El Max Alzheimer Porque pues Realmente fue Lo único Que me ayudó A mí A bajar Bastante De peso Aunque También Pues Es Con ayuda También De hacer Esta dieta Aunque Pues Ahora Ya no soy Tan Estricta Con mi dieta Porque ahora Como quiera Si Cuando salemos Por ahí Pues si Me fletorece Mi hamburguesa O Cualquier cosa Que se me antoje Pero He podido Seguir Manteniendo ¿Cómo se dice? Mi peso Peso No subo Pero tampoco bajo Nada más Se mantiene Pero Si Como para tener Un peso estable También Eso La pueden usar Y comer Sus antojos Me puede comer Uno de lo que sea Pero Medir sus porciones Si También Y también Una alimentación También Sana Yo lo que hago Es Hago dieta De lunes A viernes Porque el sábado Y el domingo Sé que Por más que quiera Pues no se puede Uno va También sale uno Y uno va Uno aquí Un lado y otro Y pues Uno tiene niños También Los niños Te van a pedir Vamos acá Vamos allá Y ni modo De que Pues uno Nada más Compre para los niños Para mi Le ha Entrado bonito Y de ahí Pues También No baja Pero No sube Pero No está En un nivel Su Su peso Y si Al principio Cuando empiezan A usar El maxi Climber He leído Muchos De sus comentarios De que No No duran No pueden durar Mucho tiempo En ella No se desanimen Todo Todo se toma Tiempo Yo Yo al principio Si empecé Como toda una profesional Quise Dije yo Voy a hacer Todos 30 minutos Esforzándome Todo Pero lo hacía Y Queda uno Súper Súper Pero Súper Adolorido Que uno No se puede Ni Acostar O bajar De la cama Y yo Ni porque estaba Bien adolorida Dejaba de hacerlo Lo hacía Y pues Al principio Si Era bien Estricta Con todo Ahora ya La uso También he mirado Que todos Me preguntan Que por Cuantos Días Cuantos Días A la semana Lo uso Y ahora Nada más Trato pues De usarla 3 a 4 días A la semana También Porque pues A veces Uno Tiene cosas Que hacer Y pues No tiene Mucho tiempo Para hacer Un día También Pues Tienes que dejar Descansar También Tu cuerpo Porque No lo vas A No lo vas A tratar De Acabarlo También El cuerpo Siente Si Pero al principio Si Como el primer mes Mes y medio Si Lo hacía A diario Los 7 días Pues Como les digo Me da mucho gusto Por todos los que Están haciendo El esfuerzo Y Sigan adelante Echenle ganas No se desanimen Entonces Van a ver Resultados Y ya después De los resultados Vienen Y otra cosa También muy importante Es que Muchos Hacemos Por andarnos Pesándonos Y pesándonos Porque queremos Ver a ver Si ya estamos Bajando de peso Pero yo les recomiendo Que no lo hagan Porque solo Van a Estresarse Más Y se van A desmotivar No les va a dar Ánimo Por seguir Haciéndolo Porque pues Al principio Cuando Uno queda Bien adolorido De su cuerpo Este Uno En vez de ver Que uno baja Va a ver Que uno va a subir A lo mejor Aumenten Unas Dos Tres Libras Más Pero no se Preocupen Ustedes Mientras Mantengan Su Dieta Y estén Haciendo El ejercicio Saben Que están Haciendo Todo bien Ya van a Empezar A ver Más Después De unas Cuatro Cinco Semanas Es cuando Empiezan A ver Que ya El peso Empieza A bajar Como yo Me miro Flaco Pero Peso Igual Que mi esposa Realmente Tal vez Ya se ve Un poco De peso Ella Bajo Y yo Subí Pero Ella Lo que Quería Pues Realmente Lo estamos Logrando Que Lo que Ahora Disfrutas ¿Verdad? Sí De todo Se disfruta Todo Uno Todo Se pone Feliz Cuando ya Ve uno Todo Normal Cuando miras Que Todo Está Yéndote Bien Entonces Sientes Que ya Estás Llegando A tu Meta Es O sea Que es Ver A tu Pareja Y A ver La Felicidad Es Felicidad También Es Lo que Es Lo que Quería Yo También Comentarles Y Si No Sienten Que Tengan El Apoyo De De Alguien No Se Preocupen Nosotros Nos Apoyamos Cuéntenos Cuéntenos Déjenos Saber Si Tienen Preguntas O Si Quieren Hablar Con Nosotros Sobre Algo Déjenos Ahí En Los Comentarios Por Favor Sí Nosotros Estamos Aquí Para Como Quiera Les Vamos A Ayudar Nosotros No Podemos Darles Un Número De Telefono Pero Tienen Abierto El De Los Mensajes De Youtube Ahí Abajo Escríbanos Yo Yo Salgo Muy Poco Con Ella Yo Trabajo Demasiado Tengo Trabajo Trabajo Construcción Y Si Trabajo Mucho Entonces Tenemos Que Salir Adelante Pero Y Si Alguien Tiene Una Pregunta Para Mi Mi Esposa Me Da El Mensaje Si Como Quiera Echen De Ganas Gente Gente Bonita Todos Somos Hermosos No Importa El Tamaño Que O Raza O Lo Que Sea Ustedes No Se Sientan Discriminados Por Nadie O Porque Estén Gorditos Tampoco Se Sientan Discriminados Para Mi En Caso Todos Somos Iguales El Físico No Importa Lo Que Importa Lo Que Llevamos Acá Adentro Vamos a Echarle ganas Vamos a Salir Adelante Echenle ganas Para Toda La Gente Negativa Que Hay Por Hay Discontenta De Ellos Mismos Que No Tienen Otra Cosa Mejor Que Hacer Más Que Andar Y Y Y Y A A Los Videos De Los Demás Y Andar Dejando Comentarios Negativos Pero Si Es Negativo Yo No Tengo Tiempo Para Su Negatividad Le vamos A dar Importancia Porque No Estamos Para Para Seguir Sus Juegos Sino Estamos Para Apoyarnos Apoyar A la Gente Que Lo Necesita Si Tu No Lo Necesitas Y No Te Gusto No Lo Mires Exactamente No Lo Mires Simplemente Ignóralo Los Que Ponen Un Like O Un Me Gusta También Se Los Agradecemos Mucho Y Si Ponen Un Dedo Para Abajo Tampoco Nos Importa Como Quiera Hay Mucha Gente Discontenta Se Sienten Inseguros Con Ellos Mismos Si Son Los Que Te Van A Decir No No Pueden Ni Saben Cómo Hacerlo Y Lo Tan Haciendo No Nos Importa Uno Simplemente Uno Solo Quiere Compartir Apoyarnos Experiencia De Uno Y Hay Que Apoyarnos Todos Para Que Sepan Realmente Que Funciona La Maxi Climber Nosotros Le Queríamos Compartir Sobre Esto Tal Vez Vamos A Compartir Muchas Cosas No Solamente La Maxi Climber Si Nosotros Vamos A Más Adelante Voy A Tratar De Salir Con Mi Esposa Hacer Videos Platicar Contarles Nuestra Historia Pero Gracias Por Por Sus Momentos Que Nos Regalan Gracias A Todos Aquellos Que Comentan Cosas Bien Lindas Positivas Muchísimas Gracias Se Los Agradezco Y A Los Que No Pues Rezaré Mucho Por Ustedes De 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 Porque Al Poner Un Dedo Hacia Abajo Y Poner Comentarios Es Porque Miraron El Video Y Como Quieras Gracias Por Mirar El Video Se Les Agradezco Nosotros No Vamos A Ser Negativos No En Esta Casa Hay Mucha Positividad Y Vamos A Salir Adelante Y Para 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 Todos Ustedes Les Deseamos También Mucha Suerte Y Éxito Y No Se Desanimen Que Dios Los Bendiga Nos Miramos En El Próximo Video Y Cualquier Pregunta Ya Saben Dejemos Saber Que Nosotros Le Regresamos La Respuesta Cuanto Puedamos Y A Seguir Adelante Y Nos Vemos En El Próximo Video Bye Nos Miramos En El Próximo Canal Dejemos 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 Dejemos